El toque hacia atrás para Barale, los tres que ingresaron en el segundo tiempo. Va Zani, llega al centro y está... ¡Gol! Y Guillermo Brón de Puerto Madryn, apareció Maxi Badel, después del muy buen centro de la derecha. Solito, el once, para definir y vencer a César sobre los 31 minutos de este segundo tiempo. Boca, Oredo pierde ahora 2 a 0 con Guillermo Brón de Puerto Madryn. Al lugar que tenía que custodiar Moisés, que no estaba, con un Boca unido que juega con 10, es donde cae la pelota. La rebota de Lorefe dice, quedó mal parado los Andes, ¡Va de la Larco! ¡Va de la Larco! ¡Va de la Larco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Badel al arco! Es duro el número 10 ¡Badel! La domina Badel ¡Qué lindo! Todo en el paso, Badel metió el centro Va a buscar Badel Engancha Badel El centro de Badel y está Vuelta ¡Badel! 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 Botrino ¿La vienes a buscar Badel? ¡Badel! ¡Badel! ¡Gracias! Después o me falta, perfecto el árbitro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.